Muy buenas gente Aquí estamos Otro día más Estamos hoy en el mapa del río de montaña de Alaska Vamos a ver si Estamos desbloqueando el mapa A ver lo que nos encontramos Vamos a empezar yendo así A ver que tal se da Así que nada Vamos al lío Vamos a ver A ver que nos encontramos Por aquí Vamos por aquí Vamos a ver si podemos Pasar por aquí Para arriba A ver que pasa A ver si tenemos sitio Vamos a pasar Vamos a pasar por aquí 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 Bueno, ahí está el observatorio, a ver por dónde podemos pasar para llegar a él. Ahí hay un remolque, vamos a desbloquear esta fuente de aquí. Vamos a ver. Puedo subir por aquí para arriba, vamos a probar a ver. Pues como a este lado, no subimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No se vea, eh. Pongo mi espacia activa. Vaya. A ver si ya es que me deja. Vamos. Vaya. 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 A ver, estoy aquí. A ver, estoy aquí. Vamos aquí. Salimos. Y a ver después también. No veo nada. No sé si sabe de nuevo ni por dónde va. Ahora no, que estamos viendo ahí. Bajo de marcha atrás. Bien. 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 Volpes. 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 hombre Abel, muy buena aquí estamos desbloqueando el mapa de este de Alaska a ver como se da y tú qué tal se te da te arreglas con él o no el Fornami a los críos le pierden ese juego aquí está creo que tendrá ese juego pero todos los críos pierde ese juego aquí ahora está ah, sacaron otra versión ah, vale, vale no, yo es que yo el Fornami no es un juego que no me llama la atención la verdad ah ah Gracias por ver el video. No, no son allí, es un patrón, ni tan patrón. Espera, ahora te lo sé, para que lo veas aquí. Mira. Ahí está. La verdad que va muy bien, eh. Me gusta. Y a ver, además te pone 4x4 y todo, eh. Como el de verdad. Le falta atrás la insignia de Nissan, que no se la pusieron atrás. Pero adelante sí la tiene. La insignia de Nissan, mírala. La tiene, la insignia de Nissan. Alto lo voy a decir, sí, igual. Es, es un MOF esto. Entras en la zona de MOF, mira. Mira como mira el paisano. Nada, eso entras en... En la zona de los MOF y... Y pones 4x4. Y te tiene que salir. Muy bien. A ver, yo tengo este. Y tengo un 4x4, el Raptor. El Raptor, bueno, si pasa... Buah. Por todos lados. A ver si le da igual una cosa que otra. Y este... Me le descargué porque me gusta el coche este. Verdad. Sí, es el Raptor, el Ford Raptor. Lo que pasa que... No se llama igual, eh. En el juego. Eh... Baja crew. Creo. Crea. Algo así se escribe. Y además, le puedes hacer... Uff, muchas cosas. Le tengo puesto con unas ruedas bien grandes. Para que... Pase bien. Suspensión elevada y... Todo. En el... Bueno, cuando vas a entrar a la partida... Entras en la partida y nada más entras en la... Partida que te pone continuar... Eh... Nueva partida y todo eso. Te pone... Eh... Gestión de mod. Entras ahí y... Te tiene que salir ahí. Y si no te sale, le pones eso. Lo que te digo. Pones baja. Eh... Y después lo otro es crea con W. La última. Me parece que se escribió así. Y te sale. Te sale en rojo. Es un... coins... Eh... Yo le tengo en... Yo le tengo de... En verde. Le pinte en verde. Me gusta de en verde ese coche. Espérame que... para que le veas Taller, aquí Estamos en el taller, vale No tengo taller todavía Ahora te le enseño el taller De veras, está muy bien, a mi me gusta mucho Además es un bicho Me imagino que le tenga aquí en el taller, que le tenga guardado No lo sé, lo tendré por algún otro mapa Ah, bueno, tengo aquí Me lo robaron pues, por otro día yo que no ¿Dónde lo tengo yo ese coche? ¿Dónde tú? ¿Ya? ¿Ya? Ah, pues si no lo tengo, me cago en 10 Mira, es este Si Decida ahí es No lo tengo No lo tengo No lo tengo Ah, sí, a ver Este Y después nada Eh, motor Pues tú, creo que tenía puesto este Pues, caja cambios Tengo puesta esta, la long slow esta Otra de las dificultades Corre muy poco Pero para esto es lo justo No, no, mira, si aprovecho y lo pongo como lo tenía Después, suspensión Puedes poner lo que tú quieras Pero yo tenía esta puesta Que es la un poco más alta y tal Esta ya no me gusta mucho Esta, porque después la tienes que se puede activar y no Y le puedes subir más o... Y después las ruedas Nunca tenía unas puestas de... 7 Excelente 4 No es demasiado grande la rueda Después Después... Después defensas y demás Aquí Unas cuantas Esta no está mal Porque tenéis los focos y tal metidos Y no me desgrada Toma esta A mi gusto Después aquí las aletas ¿Ves? La grande aleta Aquí Estos van a enganchar un remolque así en plan americano Lo pongo aquí Los remolques normales La barra que no falte La silueta tampoco La vaca con todo el arsenal así tampoco Que no falte Después el remolque Este también Y eso más ahí Y después de aquí esto ya es Puedes llevar más depósitos de gasoil y piezas de reparación, ruedas y demás Esto le doy todo aquí Y después aquí esto nada Y después aquí el modelo de la cubierta Le pongo esta Acá Y así estaría tú No lo quieres, ¿eh? Mira Pues así es lo que anda en... Así es lo que anda en cuarta, lo máximo Pues le pones en la H y corre un poco más Pero bueno, mira, para que veas la diferencia que hay en las cortas y en las largas Mira, esa es la corta de todas Por lo que le va subiendo Eh, esto es una máquina, tú Ahí, pues tiene la opción esta también Mira, abres aquí la puerta de atrás La puedes abrir, cerrar El capó Bueno, esta es el cristal ese de ahí del medio Que tiene ahí en la ventanilla de atrás La puedes abrir y cerrar El capó Puedes abrir el capó Y cerrarlo ¿Vale? Bien Y después esto de activar radar No sé para qué es No lo sé Bien No tengo ni idea para qué funciona Y después mira, te pongo aquí esto de cambiar Cambiar modo suspensión Mira Y lo subes en un cacho ¿Viste? Mira para que lo veas Mira cómo va Depende del terreno que sea Que sea Ah, vas a quitar la tira del Fortnite a jugar, eh Hay aquí una zona de mucha nieve Ya verás Que mucha nieve Que mucha nieve Ahora Como está esto un poco tal Te sube la suspensión Y algo le ayudará Y si le pones una cubierta más grande Pues mejor tu vida Al final se levanta más No te quedas No te quedas No te quedas No te quedas Ni una vez No te quedas Sin nada No te quedas No te quedas No te quedas Yo creo que aquí Hay demasiada nieve, eh ahí, ahí, mira ahí está le cuesta un poquitín en sitios, tal, que le cuesta pero ahí va y la verdad que gasta muy poco claro, yo le tengo puesto como si motor, ¿eh? que le pones un motor un poco más potencia pues al final el consumo va a subir pero no va a mal el bicho este a mí me gusta la hostia este es la hostia este coche es guapísimo a mí me gusta la hostia pues nada, voy a seguir aquí voy a seguir con el Nissan mañana depende a ver si te conectas a una hora por la mañana a las 12 o por ahí si quieres si te metes a hacer el directo en Twitch yo normalmente siempre cuando me salen las notificaciones te cojo y te ayudo si quieres o si no antes de hacer el directo me hablas por Discord o lo que sea y te echo una mano y luego uno que tiene que gira muchísimo también el Raptor bueno y este y bueno no se le da mal tampoco pero bueno ya son dos tipos de todoterreno muy diferentes claro uy a este también al Patrol se le pueden hacer muchas cosas también arriba por ejemplo en la vaca en vez de llevar esa plancha ahí arriba le puedes poner depósitos y cosas le puedes poner también una rueda de repuesto también le puedes poner bueno pues si quieres me avisas por Discord si quieres y lo miramos eso es sencillo ahí antes de entrar al juego de todo entras al juego y en cuanto entres al juego te pones lo de lo de partida o sea continuar la partida que tienes después te pone también que puedas hacer una partida nueva y después a la parte un poquitín más abajo te pone lo de los mods bueno primero te pone lo de hacer lo cooperativo y después de lo de cooperativo ya te pone lo de los mods te pone gestor o gestión de mods algo así te pone no lo sé ahora muy exacto como se pone pero o sea como se escribe pero te pone eso gestor de mod o gestionar mod o algo así no va mal no el pato tampoco puede lo pillaste entonces no vale vale sale inicio del juego no te tienes que meter en ningún otro sitio raro ni nada por la estima es el el inicio del juego antes de empezar a iniciar la partida hay que te pone muchas cosas que te pone todo eso que te dije y después abajo de todo te pone abandonar el juego pues ahí en el principio de todo te pongo eso no tienes que meterte en ningún lado inicia el juego te parece la primera pantalla del juego que le tienes que confirmar como para entrar al juego y cuando le das a confirmar ya te pone toda la lista esa de mira que guapa más llamo guapa y te aparece eso no tiene ninguna complicación más llego aquí hay un camión ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Sí Tú te suscribes al mod Y después cada mod cuesta su dinero del juego Tú te suscribes a eso, lo que te digo A lo que es el mod Te lo descargas Y después de descargarle y tal Le tienes que activar Cuando te lo descargas te pone no Pero para activarle le tienes que dar al no Para activarle y después cuando se te pone sí Mira, lagarto Hostia, mira, cacharro Mira, chaval Tío, que haces pilas, ¿eh? Vamos a subirnos a ver, a ver Estoy muy lejos Ah, no me puedo subir Que es de un... Una... Ah, vale, vale, vale ¿Qué me he podido subir? Bueno, pero no me deja subir, me da el contrato este Tren caro Ahí, amigo, tengo que repararle Y después llevarle a la cerrería Ah, vale, vale, vale Encargo Encargo, bueno, es que... Misión, encargo... Contrato... Es que yo creo que es lo mismo Si no es igual Si no es igual Es muy parecido A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí A ver si hay algún remolqueado o algo por ahí Bloquear Muy buenas, Noria No hay aquí ni nada que desbloquear Vale Ahí me voy para allí No pillo nada Pues nada, voy a bajar por aquí para algo Vale Aquí Aquí Antes Esto ya no es eso Aquí a... No, espero que no sea que ya pasa Llego hasta aquí A ver lo que hay de aquí No, no está el guaje, no, no está ya, hecho ya. Fuimos a echar un partido por ahí y tenía que ir a jugar al crío y pago a la madre y dijo que tire con la madre, pues nada, que tire con la madre y yo no le quito. Pues de una putada no puede subir al caterpillar, eh, a él. Esos, los lagartos esos los tienes también en MOF, también. Los puedes descargar. Pueden descargar y dependiendo en qué mapa y en qué sitio y tal, te dejan un sale o no. Pueden quedar o nada, les metieron una pulida buena. No, no, sabían jugar bien los otros bajes. Cuidado con ellos. No, 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 no. No te creas, eh. Sí, llegaron bien, sí. Lo que pasa es que los otros son muy buenos, eh. La tanqueta, la tanqueta, la tanqueta, ¿cuál es esa la tanqueta? Se llama, ah, pues no sé cuál es ahora mismo tú. Yo lo miraré. Cuando acabe de hacer el día es tuya, lo miro. Ahí voy, a coger. Tira muchísimo. Ocho, lleva... Vale, vale, vale. Este me va a tocar y vale también. Una misión seguro. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hacer este otro... Voy a pasar por aquí... Sí. Esto llega hasta aquí. A ver, no sé por dónde metemos ahora. Aquí no sé cómo estará. Aquí no sé cómo estará. Aquí me metemos por aquí. Aquí la fábrica. Fábrica, me voy a pasar por aquí por algún lado. Aquí para aquí. Y hasta los otros. A ver, corta, corta, ahí aquí ya. Hay que correr demasiado con la H. Ya, ya voy. Madre mía. Dios, si no rompió nada, eh. Dios, si no rompió nada, eh. Mira, qué pila de hielo hay ahí. Hostia, como panado, reíse, tú. Hay que empezar a poner las cadenas. Vamos a ver por dónde se pasa. Vamos a ver por dónde se pasa. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde se pasa. Vamos a ver. Por esto allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hombre, qué tirada de fiel bueno, eh. De vez en cuando. Vamos a ver. 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 Llega hasta aquí nada más esto. Otro remolque más. A ver el observatorio. ¿Dónde está? Vale. Teme, teme. Ya está el observatorio. A ver lo que pasa. Nada, tengo combustible de sobra. No, hace falta porque el coche este lleva depósitos adicionales para poder repostar. Ya se enganchó la rama esa y no va. Pongo en la leche. Nada, yo con el coche ando por ahí tranquilo. Lleva la crea o no, lleva la crea yendo solo o acompañado. A no ser que sea de necesidad. No, me acuerdo. Teniendo la cría menos todavía. Bueno. no está angolado este observatorio un remolque de servicio es un remolque por ahí todavía no llovía un remolque por ahí todavía no llovía y también también ahí y ahora voy a poder pulsar así sigo subir hasta aquí también el cacho y ahora este es y este es salir aquí y los camiones a ver, puedo pasar esto por aquí no sé bueno anda mañana a descansar si voy a seguir a ver si tiene alguna duda más a ver o no alguna duda que pregunte es que si ve aquí mirando eh pues yo tengo un problema con los mods cuando juego cooperativo no sé porqué no sé porqué no sé porqué no sé porqué pero se borran pero se borran no hostia tú es que el juego está muy bien eh que no yo antes de hacer streaming jugaba muchísimo pues muchísimo 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 lo que pasa que no sé porqué pasaba que se se borraban las partidas y no sé si me da problemas el fuego y se me hacía rarísimo estoy aquí con la mejora esa ahora era a por el tipo de agua pues si, no sé por qué pasa no sé por qué no sé para qué camionera no sé por qué pues hace poco estuve jugando con un primo y una novia y tuve que jugar con el con el chevrolet con el que empiezas en el juego ay no me gustaba nada no me gustaba 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 Gracias por ver el video. 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 Lo de los remolques y algún coche o algo que tenga por ahí para desbloquear es lo primero que hago. Y cuando desbloquee eso, mira, una gasolinera. Y después de eso, pues si hay algún puente que reparar o que arreglar, pues lo siguiente es eso ya, los puentes. Y después de los puentes, pues ya voy haciendo el resto ya. Los encargos y contractos y todo ese rollo. Bueno, claro, porque ahí tú tienes que pasar por el puente y si pongo en encargo y no lo hiciste. No, yo es que hago primero eso, los... Hago primero lo... Todo el tema de los observatorios, remolques... Y las mejoras y después de hacer todo eso, pues ya me cojo y me pongo con los puentes. Hago los puentes, los reparo todos los puentes que estén en el mapa. Los reparo todos y cuando tengo todos los puentes y las mejoras y todos los observatorios y demás, cuando tengo todo hecho eso, pues me cojo y me meto ya con los encargos. Ahí estamos. Ah, pues si puedes mirar el directo que hice ayer, ya verás por donde me metí yo con el Mercedes. Con el Cetros. Me metí por un río que... Pa... Pa no bordearlo todo. Y cuando estaba metido ya en un buen cacho del río, tuve que dar pa atrás porque... Me hundí entero. Vamos a meternos por aquí a ver qué pasa. Sí, sí, hasta... Hasta el techo. El Mercedes, buah, mola la hostia también. Va muy bien ese Mercedes. Pero que muy bien va. Yo sí que te recomiendo yo que te le descargues también. Va muy bien. El Mercedes, el Cetros se llama. Sí, es un camión, sí. Es un camión. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Río otra vez Otra mejora más Me acerco a dónde puedo ir ahora Molte ¡Ah! Estoy aquí atrás ¿Ve? Cerraría ... 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 Cambio. Ah, guapo, eh. A ver, pues también tengo... mira, tengo también este otro. Es el Mercedes, el antiguo. 6x6. O sea, el 6x6, el 8x8. Este está guay también. Pero es algo torpe, eh. La verdad. 8x8 no me hace ni mucha gracia. Hombre, es que el otro, cuidado con él, eh. Y después tengo este otro, que es en plan ruso ya. Los rusos. Estos. Estos sí, estos sí van bien. 3x6 van bien. Así que... Este es en... ehm... sí, como el de los rusos, pero militar. Sí, como el de los rusos, pero militar. Vale, yo tenía por aquí... Tabulones de madera. Tabulones de madera. 1 y combustible por 2. Tabulones de madera. Sí, vamos a poder hacer este. A ver donde estoy... ¿Esto me dio camión? aquí las de madera ahora aquí ahí esto ahí vamos a poner la cara a la victoria gente cerca ah no, que no tengo a Esti aquí si, si, parece la guerra si, si, si este voy aquí a la cerrería coge la madera voy a colar por aquí la cerrería me suena bien me gusta ahí por ejemplo para para el juego este me gustan los camiones que lleven lo que es el camión y después un remol que aparte los que ya son camión entero con un remol que grande no me no me acaban de gustar los veo muy torpes para andar por aquí si, suena bien suena bien y va muy bien el camión te lo digo y os tiene normalmente siempre llevo así como lo ves con la caja ahí atrás la grúa porque es lo que más más se usa como es lo que más se usa es lo que le dejo siempre por ejemplo si tengo que llevar esto madera en largo y eso pues eso es otro camión pues estoy desde que desde que le tengo pues como así hice el resto de los mapas lo de Michigan los hice la gran parte de ellos cuando lo conseguí lo hice todo con este menos eso lo de los llevarlo de los troncos y lo del anclaje alto y bajo que no tiene pues el resto lo hice todo con este lo de los Madera cuántas son, madera por unico, tres por dos. Eso ahí, ya va. Y como quiero la gasolinera, después le cojo el lechor, ya... Bueno... Hombre, no deja de ser un camión grandón y tal y tal, pero bueno, va, va a estar gasta. Pero da igual, o tal y como funciona. Además, este yo creo que le tengo para... ...reparar... Le tengo para reparar nada más. El postor no tenía, este yo. No, a este le puse los rotativos arriba. A ver, gastar, gasta, a ver lo bueno. Lo menos es que tiene... Tiene 300 litros el depósito. Que es lo bueno que tiene. Hay otros camiones que llevan la mitad. Cuando te querías dar cuenta, ya están chingados sin... Tengo una gota en el depósito. Tengo una gota en el depósito. Tengo una gota en el depósito. Gracias. Gracias. Que también hay que darse cuenta que de cuanto más grande sea el camión y más potente sea el motor, más va a gastar. Gracias. 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 Así ya cojo y aprovecho el viaje de pasar para el otro mapa. Ah, estuvieron dos, ¿no? ¿Qué? Que no echa gasolina, tú. Es lo bueno que tiene, que al final puedes poner los remolques y puedes llevar más cosas. Y de todos modos a mí me gusta más llevarlos así, remolques así, aparte del camión. Es que llevando los otros, no me gustan porque los veo más torpes. Sí, sí, por los pelos. Por los pelos no he hecho gasolina, sí. Sí, sí. Bueno, a una mala es como tengo el otro coche allí, en el otro mapa. Como llevo en el coche el combustible, no hubiera ningún problema. Pero bueno, mejor echar antes. Pues nada, vamos por otro lado, a ver. ¿Pierdo tiempo? No. No, no, no van por tiempo las misiones estas. Las hay que sí son por tiempo, eh. Las hay. Si las hay, mira. Mira estas. ¿Ves? Estas sí van por tiempo. Veo al objetivo, veo al objetivo y vuelvo al objetivo. No sé cómo irá la cosa, pero bueno. Esto ya va por tiempo. ¿Ves? Se te pone ahí el tiempo, oro, plata y bronce y tal. Se va por tiempo. Después aquí hay otra. Aquí tienes que encontrar las cuatro cajas. Cuatro o cinco cajas. Cinco, cinco. Así todo todo. Pero bueno, yo siempre hago estas las primeras. Hago esta la primera, la segunda, ta, 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 hasta donde llegue. Si por ejemplo aquí como no, como las otras están bloqueadas, lo que hago es salir y meterme en esta otra. Y hacer aquí. Si están bloqueadas todas, pues a la siguiente. Y así. Bueno, claro. Ahora que sí, o desbloqueo la que estoy haciendo y después se desbloquea la siguiente. Y así. Sí. Sí, 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 se puede. Sí, claro. Sí, sí. Ahora hay algún este. Vale, aquí. A ver. Aquí. Ah, mira que bien, mira. Tenía hasta aquí, hasta la gasolinera y todo al lado. No hubiera echado gasoil ni me hubiera pasado nada, mira. Gasoil o combustible, lo que sea, no sé lo que pone que es combustible. Y después lo que voy a hacer, como tengo el camión en este mapa, voy a hacer el puente este. Que después en alguna misión, seguro seguro que tengo que pasar a este lado, y si no tengo que dar una vuelta de la leche. Y cuando haga lo del puente este, hago, eh, donde estaba, un cacho roto esis, y claro, si me deja la... Si me sale por ahí la misión, claro. Tiene un cacho de tubo por ahí roto de esto, donde era, he podido pasar a aquí esto. Después, cuando desbloquee más cosas, me saltará esto. Para poder desbloquear este sitio, porque voy a arreglarlo. ¿Lo tengo que sacar de un río? ¿A quién? Voy a sacar de un río. Para poder cambiar el otro río. ¡Nos vemos! Un río, perfecto, ¡oh! ¡Vamos! Un río, perfecto. ¡Vamos! 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 Y nadie nos... ¡Vamos! ¿Todo lo tienes que sacar del río o qué? Uy, casi, casi, ¿a que sí? ¿Qué tal? Ahora ya se está complicando más la cosa, como hay hielo por muchos sitios, ¿Qué tal? Si el camión es chica me dice, es que le tienes metido un río, ¿no puedes sacarlo o qué? Ah, vale, sí, sí, sí. ¿Qué? Me dejó en 10 el remolque, chaval. Madre, pero, 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 el remolque, tío. Me cago en la puta que lo parió, chaval. Mira, puta que lo parió. Que se dio la vuelta el remolque, tú, casi se me... Me clavamos en 10. ¿He cogido por ahí alguna piedra o qué coño hizo, tío? Sí, que cosa más rara hizo ese remolque, chaval. Soltarlo todo. Se pino de atrás solo, me cago en 10. Hostia, pero tú lo viste, como hizo el remolque. Joder, y eso que bajaba despacio. Se pino de atrás solo, me cago en 10. Me da igual, porque si vuelca el remolque, le pongo de pie, si como, si la carga se cae, y tengo la curva en el camión, la recojo. Tengo cuidado, menudo brinco que pego con el remolque, chaval. La curva salva, hombre, que si salva. Por eso la tengo, siempre lleva, en este camino siempre la llevo, siempre. Bueno, vamos a ver, ahora que estoy aquí, puente así, él con el... voy a sacar a este de aquí, voy a sacar a este de aquí, voy a sacar a este de aquí, ¡Vaya, hombre! Joder, el puto remolque. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Esto es lo que más me jodan a mí de estos remolques, es que le doy la vuelta, eh, todavía. Bueno, este lo voy a dejar aquí y voy a mirar a ver qué es lo que me pide para los del puente a ver. Sí, sí, son buenísimos tú. Creo que es muy malo, eh, la verdad. ¡Eh! Uy, 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 uy. Voy a bajar por el terrestre hacia abajo de Chiripa. No, fallo no lo sé, pero lo que pasa es que los remolques son complicados, eh. No, 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 no. No, 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 no. Paso el camión. losa de cemento por uno. Bajo. Ahí tengo otro. vamos a salir de aquí, voy adelante voy a dejar el remolque ahí adelante vamos a ver dónde está el remolque, ahí está abajo lo voy a dejar aquí arriba lo puedo dejar aquí a ver si no lo he suelto y se va vamos a ver 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 ya vamos hablando entonces vamos a ver 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 vamos a ver